Detienen a tres sujetos con un fusil y dos granadas en un operativo ejecutado por la Policía y las Fuerzas Armadas en el norte de Guayaquil. Los aprendidos serían integrantes de la organización Latin Kings. Miembros de la Policía y Fuerzas Armadas ejecutaban un operativo en la avenida Francisco de Orellana a la altura del Colegio de Ingenieros Civiles en el norte de Guayaquil, cuando detuvieron la marcha de una camioneta con tres ocupantes. No presentan ninguna identificación, les hacen bajar del vehículo, hacen una revisión minuciosa del automotor y en los ductos de ventilación encuentran un arma de fuego y dos granadas, por lo que proceden a detenerles en esa instancia. Uno de los sospechosos intentó huir, pero fue capturado por los agentes. Se tiene como indicios asociativos un fusil 556 de marca Bren de fabricación checoslovaca, dos granadas de uso militar, dinero en efectivo, 439 dólares. Entre los aprendidos hay una mujer que registra antecedentes por tráfico de droga. Tanto Paul y Valeria serían parejas, ambos tienen una detención anterior por tentativa de asesinato en el 2019. Y también Paul y Marco fueron detenidos en el 2019 también en Machala, en el Cantón Pasaje, específicamente cuando vestidos de uniformados o de policías intentaron asaltar un domicilio en el sector. Ellos serían parte de la organización Latin Kings. Está verificando y serán sujetos a investigación tanto el arma de fuego, las pericias correspondientes. Las ganadas serán entregadas en cadena de custodia al grupo de intervención y rescate. La policía ahora investiga dónde iba a ser utilizado el fusil y los explosivos decomisados. Jorge Celito, Lerama Noticias.